Amores como el nuestro, quizás uno por cada siglo Pero si hay felicidad, siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera Crecimos en la vida el que dirá la sociedad Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia De mi chile mexicano bien picante que de tos Da la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Respetan lo bonito que es estar enamorado De un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Ay Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia De mi chile mexicano bien picante que de tos La lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor No respetan lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Ahora ando con el king ¿Eh? ¿Tu sofite? ¡Suena Lenny! ¡Pero que amargue! Haceme una borradora pa' borrarle la malicia No va a cortar esta injusticia Si usted no paga mis viles no tiene ni que opinar Y en los ojos de Cristo difamar está muy mal Ella y yo nos amamos Nadie puede separarnos Si el excremento llegará a acabar Quiero saber que van a hablar Quiero ver mi emotions Sentir en la toda Quiero ver La juje plus de los divisiones Sistema NOV 4 4 4 Que